Vamos a comprar para comer Actualmente son las 9 y 13 Vamos a comprar esas cosas que faltan y ya Let's go! Gracias Ok, estamos aquí, esperando Me vio como algo, me puse pánico así Llegué grabando y ya vio como mucha gente Y el teléfono... Pero bueno, estoy grabado esperando para pagar Te ayudo! Ok, ya llegamos a la calle Y Fabiana Suérate allí Te hablo aquí con Fabiana Saluda, saluda! Hola chicos ¿Qué es eso? Este está editando, le llego de hoy Estoy... Hoy puse el que estaba editando anoche Y hoy voy a editar ahorita Tengo que estar editando el que voy a poner mañana Y así Tú hoy vas a salir mañana Ok, gracias Gracias ¿Qué es eso? Sí El hecho es que yo estoy aquí sentado y... Tengo que ser honesto, aquí no se puede mentir Aquí no se puede hacer nada Bueno, en general no se debe mentir Pero la verdad que... Más que ayer a las 3 otra vez Me paré a las 10, o sea, dormí 7 horas No está mal, debería dormir 8 Pero bueno Estos videos Pero bueno, la verdad es que estoy un poquito ansioso Entonces ya como que... Vamos a hacer la técnica de respiración del cuadrado Ok Me siento un poco mejor Sí O sea, lo tengo en control Lo tengo en control tengo 17 horas me quedan 12 horas para hacer lo demás tiempo hay tiempo el momento que acostar a las 3 de la mañana debería estar ahorita es ya bañándome pero les quería decir eso como qué bueno la única restricción del cubo por así decirlo es para los que no lo saben cuando estás ansioso eso lo que yo hago que lo leí en el libro de un ser el show consiste esta técnica que está comprobada es respirar cuatro o sea es como un cubo y cierra los ojos ponte cómodo y empieza a respirar una posición bien para respirar pongo así un poquito recto pues que fluya lo que vas a hacer es inhalar 4 segundos aguantar 4 segundos exhalar 4 segundos aguantar 4 segundos y así te va a concentrar tanto en los 4 segundos de cada cosa que como que te vas a despejar y te vas a calmar aquí también entonces funciona funciona vamos a bañar nos vamos a comer y le damos con el día que tenemos yo los quiero yo los quiero mucho la verdad voy a cambiarlas pero vamos a hacer una diferente ya chicos es una cosa más sencilla del mundo agarras la vela y ah estoy agotado te lo juro estoy agotado o sea me siento patético la verdad que me siento patético porque es el segundo vídeo pero fue mi culpa porque ayer no sé qué hice que me acosté más o sea como que se me fue el perdido horas ayer más o menos de edición y las estoy pagando ahorita pero te lo juro que estoy agotado o sea me duele el ojo estoy cansado quiero llorar sí pero bueno no hay tiempo para eso a lo mejor edita no me pongo a llorar pero me duele el ojo un poquito me he comido me comí ese cereal y tengo la barriga como bomba o sea este vídeo tenía que ser más feliz el vídeo pero bueno también quiero grabar todo muy honestamente y el proceso y todo como es porque mi primera vez que estoy haciendo esto y es como que obviamente me va a pegar fuerte pero quiero pensar que son los primeros días y no que esto será así todo el mes no es no va a ser así todo el mes pero bueno presentía que esto iba a pasar estoy cansado se lo juro ni siquiera quiero dormir quiero como que dejar de hacer esto o sea dejar de editar y irme a acostar y como que dios mío pero no sé hay gente que lo ha hecho hay gente que ha hecho esto peor gente que ha hecho y que trabaja y gente o sea porque yo no lo puedo hacer si puedo hacerlo entonces como que fuerza que no me doy esa flexibilidad esa consuelo no sé cómo decirlo pero como que hay gente que lo ha hecho y gente que lo ha logrado y gente que por esos sacrificios que hace está donde está entonces lo medio que lo más medio que yo podría hacer sería decir bueno más tarde lo hago me voy a acostar no no porque si yo dije que tenía que hacer esto y se supone que esto debería debería haber estado hecho ya de anoche y sin embargo lo estoy haciendo aquí y aparte pretendo irme a acostar es como que brother continúa continúa que si puedes y puedes si lo ha hecho porque yo no lo puedo hacer al final eso es comparación también es como que la batalla mental sabes como que estás haciendo algo y dije ok lo voy a hacer puedo hacerlo y ahorita estoy en ese estado como que abajo del fondo pero como que estás también a la vez consciente de que solamente es un momento y después capaz en un rato estoy súper feliz pero es como que sentir el momento o seguir editando o qué y es como que esto por ejemplo tú me lo has preguntado por eso por así ser lo que te ha pasado por lo mismo y vengo yo te di un consejo pero cuando me pasa a mí es como que no sé qué decir no sé o sea todos los consejos se me borran sabes como que y quedo así en blanco es fuerte o sea lo más lógico es sentirlo sabes como que siente tu tristeza y fluye y yo mismo lo digo como que la manera más fácil de superar el sentimiento es pasando por él pues es como que pero cuesta cuesta o sea es fácil decirlo y es fácil dar un consejo a alguien pero cuando te toca aplicarlo a ti es como que porque quiero mostrar también o sea que tú también tu opinión porque también tengo esa ese dilema entre mostrar y no mostrar mucho sabes como que estos momentos yo los quiero documentar porque sabes lo cool que debería hacer no sé en el futuro qué sé yo ya uno está bien tú sabes y ve para atrás y como que hoy estaba ahí triste hoy estaba ahí tú sabes y que quedó grabado pero a la vez como que y es como perturbador a la vez pero sabes con qué yo mostraría mi frustración en problemas de lo que estoy haciendo que si editando o haciendo vídeos pero ya problemas personales ajá no 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 eso no eso no eso no eso no eso no me refiero a esto pues al proceso claro mi vida personal es algo pues pero editar esto es otra cosa exacto yo sé estar con que muestras eso porque hay mucha gente que se va a sentir relacionada y como que como que yo también estuve ahí en la pena pero si salimos salimos para adelante viendo el día que explote digan que nada más se puso con la camarita y grabó y ya o sea que la gente piensa que eso así mantequilla no 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 y como que una parte de mí ahorita está como ok esto que estás haciendo vale la pena va a valer la pena y está estás pasando una ronchita por así decirlo estás va acostándote a las tres la mañana pero lo va a valer o sea lo abre porque está haciendo vídeos todos los días eso tiene muchas mucho impacto positivo pues entonces como que lo está valiendo pues a lo mejor ahorita no veo tan claro el resultado porque obviamente no sé cuál es el resultado pero sé que va a ser algo bueno pues porque si estoy sacrificando algo haciendo algo que me gusta es como que la recompensa es un poco más grande un poco más grande Voy a lavar mi ropa porque no tengo una ropa sucia. Loco esto lleva. Nuevo Point of View desbloqueado. No se deben de meterlo porque el banquito es útil. Pero... Es feo. Pensé que se me había caído la cámara, jesús. No les di un beso a ustedes, les di un beso a mi cámara. No es raro. No es raro. Algunas veces también le pongo huevo. Huevo sancochado y se lo pongo. Pero así... Por cierto, en TikTok hace tiempo, tiempo, yo les puse... Les pregunté si querían que les hiciera como la receta de arepa de plátano. Que me caen demasiado buenas. Y son demasiado buenas. Yo no soy una persona de arepa, la verdad que no. De que, uh, arepa, delicioso. No, para nada. Y arepasada, menos. O sea, no es asco a la comida, sino que me parece demasiado X la arepa. Arepa frita, sí. Pero arepa de plátano, otro nivel. Literalmente otro nivel. Es sancochar los plátanos, se le echa la harina. Y otras cosas que no me acuerdo que se le echa. Pero todo fácil, pues. Haces tu masa, listo. Estoy esperando por una venta de corrección del profesor. Y no nos termina en corregir. Gracias al grupo. No, cabrón. Bueno, en fin. En el grupo nos tiene en foto de perfil una foto roja. ¿Sabes lo que significa que estás roja? Es que no estás aprobado todavía. O sea, que sigues en corrección. Te sientes como denigrado. Como, no sé, ¿no? O sea, como por qué estoy en rojo. Como que yo estoy haciendo mi trabajo bien porque estoy en rojo. Así es algo lo que yo quiero hacer en el lobby. ¿Soy yo poniendo la foto? Aquí, véanla bien. Quiero hacer algo así. Obviamente, ya no lo podemos hacer así de doble altura. Porque las condiciones del edificio no lo permiten. Pero algo así de las áreas sociales quiero hacerlo así. Un lobby bien. Una cosa bien. Es una vivienda multifamiliar. Pero igualito. Quiero hacer la broma así. Después les muestro más. Así. Vamos a hablar después. Porque después digo mañana la fecha. Y después no pongo la fecha. Y se enreda todo. Y es como que... ¡Gracias!